¿Cómo reparar un arañazo del coche? El acabado de pintura de un vehículo al salir de las líneas de producción de la fábrica es perfectamente liso y lustroso. No obstante, tan pronto el mismo queda expuesto por primera vez a la luz solar, rayos infrarrojos y ultravioleta, y además a las contaminaciones del medio ambiente, la pintura comienza a sufrir. Las picaduras y los arañazos son los primeros lugares por donde comienza a atacar el óxido. Para reparar un arañazo, primero averigüe el código de la pintura del auto, por lo general especificado en una etiqueta debajo del capó o escondido en algún otro lugar. Para comenzar, necesitarás una lija al agua y un taco de madera. Envuelve el taco con la lija y remojala en agua. Debes lijar bien la rayadura, de manera que ésta desaparezca. Con un taco de goma, escurre el agua para ver si el rayón se ha ido. Luego lija nuevamente para que quede toda la superficie pareja. Vuelve a escurrir y pasa un trapo para limpiar la zona. Es aconsejable pasar la mano para ver si al tacto se descubre alguna imperfección. Con un pico de aire, se tira aire con presión por todo el capó, para eliminar posibles residuos. Sigue aplicando dos o tres capas de imprimado, dejando cinco minutos entre capas. Después, deje el imprimado que se seque durante 30 minutos, antes de aplicar las capas de color. Luego que haya mezclado totalmente la pintura de retoque, aplique dos o tres capas en una misma dirección, permitiendo que la pintura se seque lo suficiente entre capas. Deje que el área retocada se seque por lo menos durante una semana. Termina el trabajo encerando y puliendo todo el automóvil.